Podemos confiar que los hijos de esta madre el cielo alcanzarán. Flor del Carmelo, estrella del mar, siguiendo tu camino es más fácil llegar. Flor del Carmelo, estrella del mar, vestidos de tu gracia es más suave el caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad. María la nube que al cielo hizo temblar, hoy no sabes tu manto para en él descansar. A ella entregamos la patria y el hogar, que no se olvida nunca su misión materna. Flor del Carmelo, estrella del mar, siguiendo tu camino es más fácil llegar. Flor del Carmelo, estrella del mar, vestidos de tu gracia es más suave el caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad. Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera y eres nuestra bandera y eres nuestra bandera. Estrella del mar, estrella del mar, estrella del mar, es nuestra bandera y eres reina en tu humildad. Eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad. Reina de la humildad. Reina de la humildad. Reina de la humildad. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de este Facebook Live. Bienvenidos. Ahí estamos en vivo para todas las personas que nos están acompañando. Gracias. Si pueden, también nos van compartiendo ahí si nos escuchamos bien, si nos vemos bien, si el audio está correcto. Ahí a través del chat. Para comenzar, agradecerles a todos los que se encuentran y todos los que se encontraron esta semana en la Semana de la Espiritualidad, viviendo con nosotros a través también de esta plataforma de Zoom, todo lo que se llevó a cabo con el padre Javier Sancho. Y también comentarles que nos encontramos aquí en vivo dentro del marco del mes misionero que la parroquia El Carmen nos encontramos realizando. Lastimosamente, pues este diálogo lo íbamos a hacer presencial, pero debido a las circunstancias de la pandemia que aún nos está afectando aquí en el país, pues nos encontramos de esta forma virtual. Gracias a todos, bienvenidos y para comenzar pues esta, este diálogo, comentarles que este diálogo, los diálogos con Carmelitas dieron inicio allá por el año dos mil dieciocho como una iniciativa del Carmelo Seglar a la cual yo pertenezco. En el cual nosotros queríamos y seguimos queriendo llevar la espiritualidad carmelitana a toda la parroquia y con esto de la pandemia, pues el año pasado estuvimos, estuvimos aquí también en lo digital realizando un poco, un poco de los diálogos. Y entre los temas que hemos tratado, hemos hablado de San José, de Santa Teresa, que es nuestra fundadora, hemos hablado también de el Padre Gracián, hemos hablado de Teresita del Niño Jesús, de Teresa de los Andes, y hemos tenido a bien este compartir con los hermanos, tanto de forma virtual, tanto de forma virtual, con todas las personas que se han conectado, y al principio que los estuvimos realizando pues en la parroquia con las personas que nos acompañaron. Esta tarde, nuestro diálogo se llama Comunidades Orantes al Servicio del Reino, y en este diálogo nos acompaña Fátima Guevara, es una carmelita seglar, que comenzó su experiencia en el Carmelo Seglar en el año 2005, realizó sus primeras promesas en el año 2007, y realizó sus promesas definitivas en el año 2010. Ha cursado un máster en espiritualidad carmelitana, y ha realizado un curso de antropología en Edith Stein. También nos acompaña Fray José Arteaga, quien ingresó a la Orden en 1998, realizó su profesión solemne en el año 2012, y su ordenación sacerdotal en el año 2003. El licenciado en Teología Espiritual, y actualmente sirve en nuestra parroquia, Nuestra Señora del Carmen, en Colonia Roma. Les invito a que activen sus cámaras y que me acompañen para comenzar este diálogo. Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, Meme. Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Como les contaba, hola padre, pues comenzaremos hablando en esta tarde. A través del diálogo estaremos conversando sobre la Orden del Carmelo Descalzo, de su fundación, de cómo hemos llegado, o cómo ha ido esta transición, ya entenderán por qué esta transición, y cómo hemos llegado, pues, hasta este momento, en el año 2021. Fíjense que tengo, así como para comenzar el diálogo, hay una frase, con la que les voy a tirar la primera pregunta, es del Papa Francisco, el Papa Francisco les dio una locución, al igual que nosotros en este año, en el capítulo general, solo que a los carmelitas, y decía así el Papa. El antiguo carisma del Carmelo ha sido durante ocho siglos un don para toda la iglesia y todavía continúa ofreciendo hoy su particular contribución para la edificación del cuerpo de Cristo, mostrando al mundo su rostro luminoso y santo. Vuestros orígenes contemplativos provienen de la tierra, de la epifanía, del amor eterno de Dios en Jesucristo, el verbo hecho carne. El Papa habla de ocho siglos atrás, como que fuera ahí nomás. No sé si nos pueden comenzar a contar cómo fue este nacimiento de la orden allá por el siglo XII, si no mal cálculos tengo. Les escucho. Sí, nosotros, bueno, lo primero que tenemos historia es que los carmelitas nacieron, eran unos ermitaños que se fueron durante el tiempo de las cruzadas a vivir al monte Carmelo, y ahí se dedicaron con el espíritu de San Elía, ¿verdad? A difundir, a meditar día y noche la ley del Señor, eso era una de las consignas con las que vivían, y trataron de vivir así en comunidad, en pobreza, ¿verdad? Extrema, bueno, como ermitaños. Ahí inició los orígenes de la orden, por eso nosotros después le llamábamos carmelitas a los que venían, le empezaron a llamar carmelitas a los que venían del monte Carmelo. Efectivamente, después de de todo este esta primera comunidad, allá en el monte Carmelo, de donde toma origen nuestro nombre, como orden, orden de los hermanos descalzos del monte, de la bienaventurada Virgen María del monte Carmelo, es un monte precioso que tiene como horizonte todo el mar mediterráneo, y allí entonces, siguiendo la tradición bíblica del profeta Elías, estos primeros hermanos quisieron vivir allí en obsequio de Jesucristo, imitando a la Virgen María. Con el transcurrir de la historia y la invasión de los árabes nuevamente en Tierra Santa, estos primeros hermanos comenzaron a dispersarse a lo largo de los continentes de Asia y llegando también a Europa, hasta establecerse propiamente como una orden mendicante dentro de la iglesia. No se, no se le escucha. Perdón, tenía aquí una pregunta anotada y que lo acabas de decir es, ¿qué es una orden mendicante? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y si hay más órdenes mendicantes en la iglesia? Sí, claro que sí. La primera orden mendicante que surge en la iglesia es con San Francisco, quien dio un nuevo carisma dentro de la iglesia. Antes, lo que conocemos como la vida religiosa se vivía únicamente dentro de los monasterios. La vida monástica, como los benedictinos, agustinos, no tenían propiamente una misión de evangelización hacia afuera o externa a sus monasterios. Esto va a cambiar con San Francisco, quien va a dar esta peculiaridad a la familia religiosa que él va a fundar. Es una orden itinerante, hermanos que salen y evangelizan a lo largo de todos los pueblos. Y entonces, con esta primera familia dentro de la vida religiosa, los franciscanos, surgirán otras órdenes que también se dedicarán a la evangelización itinerante. Así, entonces, tenemos la orden del Carmelo, mercedarios y tantas otras órdenes dominicos también que entran dentro de esta categoría de órdenes mendicantes. Perfecto. Y desde la fundación, después de eso que llegaron los árabes, la orden siguió hasta que se fundaron hombres, mujeres. Siempre se ha tenido como esa, bueno, por lo menos con las personas que he escuchado, las monjas, las que están encerradas. Esos, esa situación se vivió desde ese momento hasta el año 1515, que podríamos hablar de que entró Santa Teresa de Jesús. O hubo alguna mayor influencia de la que el Carmelo también en años atrás sepamos conocer. Como decía, la orden después de salir de Tierra Santa, de tener que dejar allí el Monte Carmelo, se fue expandiendo a lo largo de Europa y configurándose, como decía, en una orden, ya con la aprobación del Vaticano, de la Santa Sede, del Papa. Luego se fue extendiendo, primero fueron los frailes, y ya en el siglo XIV, nace también la rama femenina, monjas carmelitas. Santa Teresa nace en 1515, en Ávila, justo el año en que se funda un monasterio de carmelitas, de monjas carmelitas, en Ávila. Entonces, ella ingresará luego a este monasterio, y allí vivirá el principio de su vida religiosa, de su vida consagrada. Algo importante de por qué lo ponemos, o por qué no hacemos la referencia mucho a Santa Teresa, como que sí. ¿Qué onda ahí? Se podría decir cualquier persona que nos está viendo. Pues Santa Teresa es la fundadora de nosotros, del Carmelo Teresiano, Carmelo Descalzo. No sé si nos pudieran contar un poco más de Teresa, de Santa Teresa, o de la Santa Madre, como muchos les decimos. Ella también, como desde pequeñita, ¿verdad? Deseaba también ese tipo de vida. Ya desde chiquitita con su hermano, quería irse a Tierra de Moros a morir. Tenía como ese aspecto de entregarse del todo a Dios para ganar el cielo, ¿verdad? Ella tenía, ella esto, este pensamiento que tenía de pequeña, le llama la verdad de cuando niña, ¿verdad? Como que si de pequeñita lograba intuir la vida eterna. Entonces, a medida que crece, que madura, pues también va deseando otra vez toda esta su verdad de niña, la transmite, la puede plantear, la concretiza en su vocación al Carmelo. Entonces, entra ahí, ¿verdad? Quizás como todos que tenemos una razón por la que Dios nos ha llamado a la vocación, ella también estaba ahí una prima de ella, y pues dice, bueno, voy a entrar ahí a las carmelitas. No sabía la gran misión que Dios le había preparado para dentro del Carmelo. Y al entrar, empieza ya su vida también, a vivir la misma vida que llevaban todas las demás monjas, haciendo lo que tenía que hacer, pero en una batalla espiritual muy fuerte, ¿verdad? Entre Dios y el mundo, dice ella que cuando estaba en las cosas de Dios, estaba deseando las del mundo, cuando estaba en las del mundo, deseaba las de Dios. Entonces, empieza toda esa gran lucha. Ella primero, interiormente, ¿verdad? Antes de fundar, digamos, lo que nosotros hoy conocemos como el Carmelo Teresiano, ella ha hecho un gran camino dentro de su vocación, ha preparado su alma, también se ha dispuesto, hasta que ya ella también ha encontrado este nuevo camino, esta nueva misión dentro de la iglesia. Cuando ella misma logra entregarse del todo a Dios, entonces ya luego Dios le empieza a pedir esa nueva fundación, que ella no lo ve así realmente, ¿verdad? Ella solo quiere regresar a la tradición, a los santos. Ella le dice, nuestros padres santos, ¿verdad? Pasados, a la casta de la que venimos a esos primeros ermitaños del Carmelo. Ella quiere volver a eso, pero sin deseos de, ni de reformar, ni primeramente tampoco de fundar, sino como de retomar la verdadera espiritualidad en la que se, la espiritualidad en la que se fundó la orden del Carmelo. Tengo aquí anotado que Santa Teresa pues entró al convento de la encarnación, que es allí en Ávila, si no mal, y vivió durante 27 años en el convento. O sea, fue una larga vida, se podría decir. Pero, ¿cuál fue esta motivación? ¿Cómo fue ella descubriendo esa llamada especial que Dios le hacía a vivir o a tener ese encuentro con lo de antes? Tras esta lucha espiritual de la cual nos ha hablado Fátima, va descubriendo cómo Dios se le va regalando de una manera especial y se le va mostrando Jesús como amigo. De tal manera que Jesús va siendo verdaderamente el centro de su vida, el centro de su vocación. Y va a entablar con Jesús una relación muy particular, estrechísima. Dentro de estas gracias que Jesús regala a Teresa, está lo que ella cuenta en el libro de su vida, en el capítulo 32, una visión acerca del infierno. Una experiencia que va a suscitar en ella, que va a hacer suscitar en ella el deseo de una vida en servicio de los otros. En esta experiencia del infierno, que ella describe como una experiencia de oscuridad, como la experiencia de una vida que se pierde, lo contrario a la realización de la vida que Dios quiere para el ser humano. Entonces, de ahí surge el compromiso de ella por ayudar a Jesús, como ella dice, a salvar almas. Entonces, ese va a ser como el chispazo, el detonante, que Santa Teresa va a experimentar y va, después de un largo proceso de discernimiento, funda el monasterio de San José, ahí mismo en Ávila, con unas características propias también de vivir la vida religiosa del momento, entroncado con toda esa espiritualidad del Carmelo, del cual ya hemos hablado, pero también con unos rasgos característicos propios, como un carisma nuevo que el Espíritu Santo hace suscitar en la iglesia a través de Santa Teresa de Jesús. Ok. Y en este Carmelo, no todo terminó ahí, sino que también están ustedes, los frailes, y también estamos nosotros, los seglares. San Juan de la Cruz fue el primer carmelita, ¿verdad? Y cómo habrá sido ese encuentro, no sé si cómo ese encuentro de los santos padres, que lo llevó también a no solo quedarse como con ese monasterio de San José, sino que explayar, explayarse más e incluir la rama masculina, que también fue eso también que Teresa deseaba para con los frailes. Sí, a San Juan de la Cruz ella lo encuentra en un momento en el que San Juan también estaba atravesando un discernimiento espiritual fuerte, en el que él también veía que Dios le pidió una entrega mucho más profunda, deseaba hacerse cartujo, ¿verdad? San Juan de la Cruz, en ese momento en que él todavía no se ha decidido entrar a la cartuja, lo encuentra Santa Teresa y, por supuesto, él tiene 25 años y ella 52. Entonces, un joven todavía con esas ansias, el que ella ve bien, ¿verdad? Ella pocas veces ha dicho que una persona era santa, ¿verdad? No era amiga de andar diciendo eso de nadie, pero cuando lo ve a él dice que sí, que de verdad que ella es una persona que ya está muy avanzada en las virtudes, en muchas cualidades que ella le ve y así lo llama. Y lo invita también, y yo me imagino esa es una peculiaridad, que le invita a conocer a las monjas, ¿verdad? A su Yasu, a San José, a que comparta con el modo de vida que ya llevan ellas para que entienda de qué se trata ahí. San Juan también al Padre Gracián, que es otro, que dice que es un fraile, ¿verdad? Como ella se le imaginaba un fraile carmelista al Padre Gracián. Son como los que empiezan a, que asumen, digamos, verdaderamente el carisma, como ella lo quería transmitir, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a quienes están conectando. Muchas gracias por sus saludos. Siguiendo con esta dinámica, también hablando de Teresa, de Santa Teresa, poniéndola con este lado de no solo los frailes, no solo con las monjas. Hay una frase que cuando preparábamos esto, este diálogo salió, que era, este concierto querría hiciésemos los cincos, que al presente nos amamos en Cristo. Haciendo referencia a la vivencia y a la experiencia, que es una palabra que vamos a estar ocupando mucho, la experiencia de Teresa, de Santa Teresa, con amigos laicos. ¿Cómo era esta dinámica? Teresa no solo era con frailes o estaba encerrada, sino que también tenía esa conversación y ese dinamismo hacia los laicos. Sí, Santa Teresa, era lo que hoy se dice una influencer, en el sentido de que era una mujer muy conocida dentro de la ciudad de Ávila. Muchas personas acudían al convento para conversar con ella, para dirigirse espiritualmente con ella. Era una persona dada a las relaciones interpersonales, con un profundo sentido de la amistad. Entonces, esta frase que mencionas, Teresa nos la dice en la importancia de la comunidad, hablando de la importancia de sabernos acompañar, de hacer espaldas, es decir, de apoyarnos unos a otros en el camino de la vida espiritual, en el camino de la oración. Entonces, en la vida de Santa Teresa, que estuvo rodeada o llena de estas relaciones interpersonales, tanto con frailes religiosos, sacerdotes, pero también de laicos, hombres y mujeres que les ayudaban en su obra fundacional, con quienes ella compartía también el camino espiritual, a quienes acompañaba, indicándoles o ayudándoles a profundizar en su camino de oración. Así podemos recordar, por ejemplo, a doña Guiomar de Ulloa, o a su propio hermano Lorenzo. Santa Teresa se convierte en maestra de oración para su hermano Lorenzo. Doña Luisa de la Cerda, entre otras tantas personas que se encontraban con Santa Teresa y se dejaban envolver por este carisma de la personalidad de la santa. Entonces, va surgiendo en torno a Santa Teresa, a su carisma, toda una familia formada por religiosas, monjas, por los frailes, y también seglares, laicos, a través de los cuales se va a ir concretizando esta familia, que llamamos el Carmelo Teresiano. Es bien interesante, pues, que estemos hablando de Santa Teresa, de cómo nos encontramos aquí, de San Juan de la Cruz, y pues, como para contarles también a las personas que nos están acompañando, que Santa Teresa falleció el 4 de octubre de 1582, ella fue beatificada por Pablo V en 1614, fue canonizada por Gregorio XV en 1622, y proclamada doctora de la iglesia por Pablo VI en 1970. Ha sido la primera mujer que ha tenido este título, y Fátima, ¿qué significa para una mujer que es Santa Teresa, a quien podríamos decir que es nuestra madre también espiritual, que ella sea la primera doctora de la iglesia? Sí, ahorita, sobre todo en este mundo con tanto feminismo radical, ¿verdad? Que estamos viviendo un montón de ideas erróneas, y tenemos nosotros en el Carmelo muchas santas, primero nuestra santa madre, pero también muchas que le han seguido como Edith Stein, ¿verdad? Que sí desarrollan toda una espiritualidad alrededor de la mujer, y como fruto, pero sobre todo nos enseña Santa Teresa, para mí, ¿verdad? Siempre he pensado en una mujer que ha desafiado totalmente los estereotipos de su época, porque en primer lugar, ella no tenía por qué saber leer una cosa que ya era una gran revolución que una mujer pudiera leer, pero no se queda con cosas así, sino que va más allá a descubrir qué puede ella como mujer aportar a la iglesia, ¿verdad? Y dice que no hay que desaprovechar, aunque sea oración de mujer, lo dice de forma irónica, ¿verdad? Porque sabe que todo, la dignidad es la misma, ¿verdad? Que sus oraciones valen tanto para Dios como las de cualquiera, entonces ante la situación que ve, no se queda con los brazos cruzados ni esperando, sino que toma sobre sí lo que puede cargar, ¿verdad? Que es vivir lo que, como dice ella, las poquitas que estamos aquí, vivir a perfección en el Evangelio, o sea, tampoco es de ir a gritar a las plazas, de ir a incendiar cosas, sino vivir de verdad lo que Jesús espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ella como mujer, especialmente le costó muchísimo ante los prejuicios de la época, pero que se ve que ante el poder de Dios también no hay quien se resista, ¿verdad? Ahora también tenemos a Einstein, que es otra gran mujer que sí estuvo, fue parte de la lucha femenina en Alemania, ¿verdad? Ella luchó por el voto femenino, por esa primera ola que se le llama feministas, entendiendo el papel de la mujer especial dentro de la iglesia, no como querer hacer lo mismo que los hombres, sino dentro de lo que ya Dios nos ha dado especial a nosotros, pero una vida interior, una capaz de generar vida, de ahondar en los misterios del amor, ¿verdad? Que se entrega, puede dar perfectamente la maternidad, también vemos a nuestra Santísima Virgen, la primera ensalzada, la primera mujer diría yo que es la de la iglesia, ¿verdad? Toda lista, ella es la más grande de toda la raza humana, nuestra señora, que también nos enseña eso, pues que en la humildad, en la oración, en la interioridad, en vivir el amor, ¿verdad? Es la que ayuda y lo que Dios espera también quizás de nosotras. Gracias. Fray José, aquí tenemos un par de saludos para usted, Daniel Alonso Mejía y Luis Cruz, le mandan saludos. Gracias. Hace unos momentos, cuando hablábamos sobre las órdenes mendicantes, bueno, nombró a los franciscanos, a los dominicos, estas órdenes y nosotros, tenemos un carisma especial, algo que nos mueve. Para comenzar a hablar de este carisma, que también ya ahí Fátima Medio nos estuvo, entre líneas, hablando sobre nuestro carisma, ¿qué es el carisma? Comencemos por ahí. ¿Qué es un carisma? ¿Cómo se identifica? Bueno, primero un carisma, tal y como lo define San Pablo, es un don del Espíritu Santo a la iglesia, ¿verdad? Y luego esto se concretiza en una forma de vida, una forma de vida que desemboca también en la misión, ¿verdad? Entonces, dentro de la vida, la misma vida religiosa, dice el Concilio Vaticano II, es un carisma, es un don del Espíritu Santo para la iglesia, una forma peculiar de vida abierta a la misión. Y dentro de este gran carisma, que es la vida consagrada para la iglesia, para el mundo, cada una de las órdenes, cada una de las congregaciones religiosas, vendrá marcado por un estilo peculiar de vida, por una manera peculiar de vida, una forma de vivir su propio carisma, en la que se va concretizando, ¿verdad? Así, por ejemplo, pues tenemos el carisma franciscano, una de las órdenes más grandes dentro de la iglesia, ¿no? Con su carisma de la pobreza, ¿no? Este elemento esencial, esta radicalidad evangélica. Tenemos el carisma salesiano, por ejemplo, ¿no? En su misión hacia la juventud, o el carisma jesuita, ¿no? El elemento del discernimiento, del acompañamiento, la formación, ¿ya? Y luego tenemos lo propio también, entonces como estilo de vida del carmelo teresiano, que lo solemos definir en esta expresión, comunidades orantes al servicio del reino, ¿no? Una familia dedicada de modo especial al quehacer de la oración, a una profunda vivencia del mundo interior, ¿ya? Abiertos, como veremos más adelante, a la misión, ¿ya? ¿Algo más que agregar, Fátima? No. Sí, es para, también el carisma podríamos decir que es una forma peculiar en la que el fundador ha logrado vivir el evangelio, ¿verdad? Una forma muy particular de él en que logró concretizar todo el evangelio. Entonces vemos a Santa Teresa, ella quizás lo concretizó en el trato de amistad, ¿verdad? Entre Dios y en la oración profunda, en esa vivencia interior, en descubrir también la riqueza interior, la riqueza de la vida interior, que nosotros como Carmelita somos los encargados de propagar y de anunciar esto en la iglesia, ¿verdad? Es decir, hay una vida interior muy rica, muy grande, ya dice un castillo de cristal, ¿verdad? Que tenemos dentro y que la mayoría, y esto también me parece que en cuanto a las misiones es importante, porque vemos que en nuestro mundo actual la mayoría de las personas tal vez está distraída por tantas cosas externas, por tantas, y olvidamos incluso nosotros la vida interior, que es lo más importante que Dios nos ha dado, ¿verdad? La grandeza más grande. Y nosotros con toda esta historia de Carmelita Santos que tenemos, que son miles de Santos Carmelitas, es una escuela de santidad, el Carmelo, este tenemos tanto tesoro, tanto que compartir, ¿verdad? Cada santo que descubrimos, que nosotros dentro de la comunidad estudiamos y eso, vemos como ellos han descubierto un tesoro profundo en la amistad con Dios, vivida dentro de nuestra alma, ¿verdad? Sin ir a ninguna parte, sino dentro de nuestra alma, y que nosotros ahí estamos llamados también a vivir y a transmitir con el ejemplo y de palabra, ¿verdad? A los demás. Ese creo que es nuestro carisma esencial, sería esta vida interior, que le podemos decir la oración como trato de amistad, y que explota hacia todos los demás, y vengan todos a ver el tesoro que he descubierto dentro de mí, porque cada uno lo tiene. Creo que ya aquí, pues, ya hicimos, bueno, toda la charla que teníamos, pero no, mentira. Vamos a ir adentrándonos un poco más en esto, que hemos ido como rozando con palabras, con formas, de lo que hasta este momento, pues, hemos hablado, del carisma. Fíjense que, bueno, ustedes lo saben, tenemos un nuevo general, el padre Miguel Márquez, y en una entrevista que le hicieron este año, le preguntaron, hablando sobre el carisma, le preguntaban que, cuál era el carisma del Carmelo Teresiano, y hay algo que me llama la atención de su respuesta, que nos va a introducir también a la siguiente parte, dice, la amistad con Dios y la contemplación, de la que brota la fraternidad y la misión, en un mundo en el que la dignidad de la persona está, en interrogante. La contemplación supone reconocer a la persona como hija de Dios, y de sentirse habitado. Creo que una de las cosas que más, más, con la que más nos, nos identifican a los carmelitas, es la oración. Y tengo una amiga que dice que nosotros, nos somos tan, tan orantes, que al final, pues, cada quien de nosotros ahí, casi se podría decir que solo pasamos rezando. Pero ese es solo uno de los tres pilares que conforman el Carmelo. Está la oración, la vida comunitaria, como bien lo dice el Padre, y está la misión. Pero quizás comencemos con, con esta parte de la oración, que muy bien, lo han dicho ustedes, y que también lo mencionaba, el Padre Miguel Márquez, que podemos decir que es la amistad con Dios. Una amistad, y por eso les decía antes, la experiencia. ¿Cómo se da esta experiencia? ¿Cómo se da esta amistad? No sé, ahí, ¿quién nos quiere compartir? Como muy bien señalaba Fátima, el carisma está íntimamente relacionado con una manera peculiar, o se resalta un elemento específico del Cristo total, ¿no? Entonces, en el Carmelo resaltamos este aspecto del Cristo orante, nos identificamos de una manera especial con Cristo, en esa intimidad que él tiene con el Padre. Entonces, ya decíamos como Santa Teresa, tiene una experiencia particular de esta relación con Jesús, que ella va a definir en términos de amistad, ¿no? Cuando nos define, como sabemos, la oración, ella dice que la oración es un trato de amistad, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla la amistad? Pues nos habla de relación, nos habla de intimidad, nos habla de cercanía, ¿no? De alguien en quien puedo tener confianza. Todo esto experimentó Santa Teresa en relación con Jesús, y es lo que ella va a transmitir, este estilo de vida, este estilo de oración, es lo que ella va a transmitir en su fundación, ¿no? A través de las monjas, los frailes y los laicos, ¿no? Entonces, en el Carmelo vivimos como un elemento central la relación con Jesús, está a nuestro centro, ¿no? Santa Teresa cuando fundaba un monasterio, lo primero que hacía era poner a Jesús Eucaristía en el centro, ¿no? Y cuando ya Jesús Eucaristía estaba en su lugar, ¿no? En el sagrario, dentro del monasterio, en la capilla, entonces estaba por inaugurado el monasterio, es decir, Cristo es el centro, ¿no? De la vida, de la vida carmelitana, con quien nos relacionamos con profunda confianza, en una relación de cercanía, en un trato de amistad, puedo tratar con él como con amigo, aunque es señor, ¿no? Entonces, la confianza que experimentamos ante un padre, ante un hermano, ante un amigo, vamos viviendo esa relación de profunda intimidad en nuestra vida, ¿no? Se concretiza en momentos profundos de oración a lo largo del día, ¿no? Según el estilo de vida de cada uno, nuestras hermanas carmelitas descansan, ¿no? Cuya vida es cuyo estilo de vida se caracteriza por ser una vida contemplativa en profunda oración, nosotros los frailes, en nuestra vida, tenemos dos momentos de oración a lo largo del día, digamos, de profundo silencio, de soledad, en encuentro con Jesús, ¿no? Y ya luego ustedes los laicos, pues lo viven esos momentos orantes también a lo largo de su jornada, ¿no? Entonces, nuestra vida está caracterizada por la oración, por la búsqueda intensa de la relación con Jesús vivida en términos de amistad. Algo que es como bien interesante, esto es la, bueno, que para mí siempre me ha llamado la atención, siempre que lo he escuchado, que es la humanidad de Jesús, que Teres hizo como una ruptura y se encontró con ese Jesús humano, como alguien cabal con que con que se puede tratar, vea, no sé si si nos podrían contar sobre esa experiencia de Teresa hacia Jesús, pero en esa humanidad de él. Yo creo que ahí Santa Teresa también una respuesta que da como mujer, ¿verdad? Y como persona de amistad también ella llega a decir, ¿verdad? No podía verle de otra manera, sino humano a Jesús, ¿verdad? Yo pienso que eso va a, por ejemplo, ella piensa en la pasión, ¿verdad? En el momento ese en la oración del huerto, dice una frase que esa siempre me ha conmovido mucho, y que dice helado de frío. Entonces, ahí se nota cómo ella estaba tan pendiente de, de cómo estaba Jesús, ¿verdad? Cómo estaba interiorizando ese momento, que una persona podría estar pasando, ¿verdad? Con helado de frío. Entonces, se imagina ella que está así Jesús, con frío, con dolor, pues con preocupación, como podría estar cualquier persona. Entonces, ella, ¿verdad? En su, en su ser de amistad, que era una de sus características principales, la facilidad con la que hacía amigos, pues al reconocer a Jesús en ese estado, dice, aunque sea con nosotros, que todos le han dejado, todos sus amigos, está solo. Aunque sea conmigo, se va a contentar, ¿verdad? Que sea yo, le puedo hacer compañía. Entonces, ahí empieza esa amistad, que trata de estar con él, ¿verdad? En los momentos difíciles, y ella dice, cuando uno está feliz, ve a lo resucitado, con qué, con qué majestuosidad salió de ahí, ¿verdad? Como que venció la muerte y todo, y cómo se veía. Y ella se pone feliz pensando en eso, y recreándose en la idea de, de que puede ella también estar feliz con Jesús, y eso es algo que nosotros hacemos día a día con nuestros amigos, ¿verdad? Una relación tan estrecha, que podemos saber si está triste, si está preocupado, si está enojado, si está feliz, y con eso, pues, la humanidad, en la humanidad de Santa Teresa, pues, ahí va entrando, ¿verdad? Entonces, la oración se vuelve, por eso es una experiencia diaria, y para nosotros también, por lo menos en mi experiencia de seglar, es que veo que, que, que Jesús también lo acompaña a uno en todo, pues, ella dice, ver, está en los pucheros, porque, en cualquier cosa, ¿verdad? Cuando están los hijos pequeños y todo eso, hay tanta bulla en la casa, que es difícil, tener un rato de contemplación, silenciosa, ¿verdad? Pero, ahí también se encuentra Jesús, ¿verdad? En mi hijito, yo puedo saber que está ahí, como, como pudo haber sido, la Virgen San José, con el niño chiquito, ¿verdad? Cómo se puede haber comportado el amor, en que, con que la Virgen lo recibía, en sus brazos, al niño, siempre hay, siempre hay motivos de contemplación, si nos vamos por la amistad, por la humanidad. No sé si, ¿Me se desconectó o sigue por ahí? No, te escuchamos. Sí, estamos, nosotros, estamos todos, estamos escuchando. Y, y creo que esa, esa parte como que es muy, muy importante, porque llegamos a la relación, a ese, a esa, de tú a tú, vea, pero, pero hay algo que lo decían con anterioridad, Santa Teresa no se queda como encerrada, sino que ella es muy amiga, y en esa parte de ser amigas, en, en camino de perfección, ella escribe, aquí todas han de ser amigas, todas se han de querer, todas se han de amar, todas se han de, todas se han de ayudar, entonces entramos al segundo aspecto de lo que es el, 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 el Carmelo, la vida comunitaria, quizás nosotros los, 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 los laicos, tenemos esa vida comunitaria un poco más desperdigada, si nos reunimos, bueno, ahora con la pandemia, pues, nos ha costado a través de lo digital, pero, ¿cómo es llevar esta vida comunitaria, esta vida fraterna, del lado de los, de ustedes, como frailes? Y Fátima resaltaba un elemento muy característico de la oración teresiana, que es ese, ese elemento afectivo, ¿ya? Eh, humano, y entonces, eh, esta realidad, eh, de, de relación con Cristo, eh, también se, se va a vivir en la vida comunitaria, eh, recordemos que el evangelio solamente lo podemos vivir en la comunidad, eh, entonces, eh, la vida religiosa, eh, de por sí, una de sus características es el vivir en comunidad, tenerlo todo en común, ¿ya? Eh, nada más que la comunidad teresiana tiene una característica también peculiar, decíamos que es un carisma propio, entonces, se vive en un ambiente familiar, ¿ya? Esta comunidad, eh, que formamos acá, eh, los frailes, ¿no? Tenemos acá, los, nos conocen, ¿no? Fray Luis David, el padre Mario, el padre Esteban, y mi persona, pues formamos esta comunidad acá, ¿verdad? Y tratamos de, en ese ambiente familiar, de apoyarnos, eh, de, de, de ayudarnos, de llevar adelante la misión que se nos ha encomendado, como en toda familia, eh, habrán roces, momentos, eh, de discusión, etcétera, en los que no estamos de acuerdo, pero bueno, pasa con facilidad, dice la santa, porque gran cosa sería que no, que estos roces no pasaran con facilidad entre las personas que se aman, ¿verdad? Entonces, tratamos realmente, pues, de, de vivir esa experiencia comunitaria, desde ese ámbito, eh, familiar, de hermanos, eh, teniendo a Cristo como centro, que es el que nos une, ¿verdad? El que da sentido, el que estemos aquí juntos, ninguno nos conocíamos antes de entrar a la orden, yo no he entrado a la orden por el padre Mario, ni él por Fray Luis David, no, es Cristo quien nos ha llamado a formar parte de esta familia, entonces, teniendo a él en el, en el centro de la comunidad como referente, eh, y todo, eh, lo que él nos indica en el evangelio, ¿verdad? Eh, eh, pues, vamos construyendo esta comunidad, hacemos camino, eh, como comunidad. Y, Fátima, nosotros. Nuestra vida es muy diferente en cuanto a comunidad, ¿verdad? Creo que esa es la diferencia que, que tenemos en, en cuanto a vocación, ¿verdad? No, no es el carisma ni la, ni la oración, ni nada, sino el, la forma en que vivimos ya el día a día, entonces, nosotros como comunidad, como tú decías, estamos hoy más, se sienten más alejados que antes, por, por la, por la cuestión de la pandemia, pero, eh, nos, nosotros siempre, yo pienso una cosa muy bonita que nos pasa ahí, es cuando alguien tiene problemas dentro de la comunidad, y, y pide oración, eh, cómo se hace de efectiva y cómo, cómo se siente, ¿verdad? Hace poquito yo, yo tuve a mi hijito hospitalizado, que estuvo mal, y, y son momentos en los que uno también está ahí, que las enfermeras, que los doctores, que los exámenes, y todas esas cosas, que entonces cuesta sentarse un momento a hacer oración, ¿verdad? Por supuesto, hay momentos, todo pasa tan rápido, uno está tan, viendo qué es lo que va a pasar, pero con solo escribir, y por fa, recen, se siente que otros están rezando por mientras, por, por mientras uno no puede estar en ese momento haciendo oración, pues a todas las demás personas, la comunidad, en oración, por eso, entonces, ahí es como vemos que nos hacemos verdadera espalda unos con otros, ¿verdad? también, se sienten los problemas de los demás, eso, algo que hemos experimentado mucho, que un problema que alguien tenga, y, y se lleva en el corazón, de verdad, como si fuera propio, ¿verdad? Especialmente, cuando son enfermedades de los papás, hoy, que con esto, que de muerte, de familiar, y todo eso, y se sienten en el corazón, como si fuera, la misma familia, la que le está pasando eso, me parece, otro, otro punto importante, y esto es como versión anécdota, estábamos, en una de las, de nuestras reuniones de, de, de grupo estudiando, y uno de los, de las, dentro de la reunión era, decir, si éramos capaces de decir uno de nuestros peores defectos, que quisiéramos que nadie lo supiera, o sea, de lo que más escondido teníamos, si éramos capaces de compartirlo, entonces, fue muy gracioso, porque cada uno empezó a compartir, todos la sabíamos, todos sabíamos el defecto del otro, que según, según uno lo tenía escondido, no, todos lo conocían, era de común conocimiento, pero aún así se aceptaba, o sea, es una bien pedido, para que, para, para querer sentirse amado, dentro de la comunidad, todos sabían que yo tenía ese defecto, verdad, según yo, estaba escondido, no, común conocimiento, pero todo aceptado, y amado, verdad, por todos, entonces, eso, se ve que la, que el espíritu, pues, nos da la gracia también, a pesar de que no vivimos juntos, que no compartimos todo, pero sí, hay una relación bien fuerte, verdad, entre todos. Gracias, gracias a todos. Diría que esa amistad con Jesús, luego se plasma en la amistad con los hermanos. Sí, 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 clarísimo, y, y como último pilar, es la misión, algo, algo importante, creo yo, que, que, que podría decirse, eh, que, bueno, Teresa Jesús, eh, estando encerrada, cómo, cómo, cómo iba a ser la misión, o cómo iba a llevar esta misión, hacia adelante, y hay algo que, que, que me encontré un artículo, y decía, bueno, dice el artículo, el deseo misionero teresiano irá creciendo, en contacto con las realidades de la iglesia, y el mundo de su tiempo, le preocupará de manera especial, la división eclesial, a partir de la reforma protestante, la situación, eh, misionera del nuevo mundo, pero también la situación del clero, y de la vida religiosa, y, y esto, como que va muy también, en acorde, o en consonancia, con Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, eh, estando encerrada, pues, es, es la, la patrona de las misiones, cómo, cómo vivimos la misión nosotros, dentro del caramelo. Sí, tal vez me voy a explicar esto, a lo que te refieres, dale, estando encerrados, a qué, a qué te refieres, esto que llamamos, eh, la clausura, ¿no? Eh, dentro de la riqueza, de la vida religiosa, la vida consagrada, existe un modo de vivir, que es lo que llamamos la vida contemplativa, ¿no? Entonces, en el contexto en el que nace Santa Teresa, en ese tiempo, las mujeres, las religiosas, solamente podían vivir ese estilo de vida, de vida, de, de contemplativa, es decir, eh, estando ellas únicamente dentro de su monasterio, y se marca lo que es la clausura, ¿no? eh, donde nadie puede ingresar, ni ellas, eh, salir como un espacio, en el que ellas viven, eh, su, su vida, su estilo de vida, ¿no? Ese estilo de vida perdura hasta hoy dentro de la iglesia, si tenemos las monjas Clarisas, por ejemplo, y también, eh, nuestras hermanas Carmelitas Descalzas, vaya también un saludo especial para ellas, eh, tenemos la dicha, la bendición de contar con un monasterio de Carmelitas Descalzas, dentro del territorio de la parroquia, ¿no? Aquí cerca, en la colonia San Francisco, ahí están nuestras hermanas dedicadas a la vida de oración, eh, y entonces, eh, pero también con un impulso misionero, tal y como fue el deseo de Santa Teresa de Jesús, ella, estando en su monasterio, no vivía, eh, únicamente dentro, eh, hacia la intimidad, sino como muy bien mencionaba, Santa Teresa era una mujer que estaba al tanto del acontecer de la iglesia y del mundo, eh, así entonces, en ese contexto también, en el que, eh, en esa época en el que se está desarrollando la evangelización del nuevo continente, de nuestro continente americano, le llegan noticias de, de cómo se desarrolla esta evangelización, y, y Santa Teresa se enciende un ardor profundo, y, y comienza con, para responder a esa inquietud, toda su obra fundacional, ¿no? a lo que, a lo que ya hemos hecho referencia, ir fundando monasterios, dedicados, eh, a la oración, eh, por los sacerdotes, los misioneros, eh, y luego también los frailes, ¿no? Que van a llevar adelante esa obra, como ser ese, esos brazos de la evangelización que Santa Teresa de Jesús deseaba llevar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la misión específica? Hemos dicho que un carisma, que la, que cada familia religiosa tiene una misión específica. Eh, para nosotros, los carmelitas teresianos, la misión específica es la promoción de la vida espiritual en las personas. Santa Teresa, eh, lo expresa constantemente en sus escritos, siente un deseo de engolosinar, dice ella, es decir, de, de hacer gustar ese trato de amistad con Jesús, hacerlo gustar, introducir a las otras personas hacia esa experiencia de amistad. Entonces, eh, esa es nuestra misión, ayudar a que otros se despierten, ayudar a que otros crezcan en esa amistad con Jesús, y a eso le llamamos la promoción de la vida espiritual. Perfecto. Eh, algo que también decía, eh, el, eh, nuestro, bueno, el, el, el Papa, perdón, eh, en, eh, en esta, en este caminar de, de ir y de, de, de la misión, él hacía una referencia y quizás con esto vamos, vamos a ir, vamos a ir cerrando. Decía él, en la escuela de Cristo se trata de ser fieles al presente y al mismo tiempo libres y abiertos a la vida. El horizonte de Dios, inmerso en su misterio de amor. La vida carmelita es una vida contemplativa. Este es el don que el espíritu ha otorgado a la iglesia con Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y luego con tantos santos carmelitas. Fiel a este, a este don, la vida carmelita, es una respuesta a la sed del hombre contemporáneo que en el fondo es sed de Dios, sed de eterno. y de, y el hombre contemporáneo tantas veces no lo entiende, lo busco por doquier. Creo que es un, es un reto, se podría decir, el que nosotros tenemos de, de hacer comprender, de hacer vivir, y de hacerles, eh, la experiencia de que las personas se acerquen a ese, a, a Jesús humano, a esa relación, a ese, a ese compartir con él, y, y encontrado pues también en, en el otro, no solamente, ay sí voy a rezar, o voy a ir a misa, sino que también es estar con él, nos lleva al otro. Eh, no sé si ustedes quisieran, eh, comentar algo más sobre esta parte de la vida del carmelo, ha pasado súper rápido el tiempo, les cuento. Eh, no sé si, si podemos seguir, qué piensan, invitamos también a las personas a que nos hagan algunas preguntas. Sí, mientras tanto yo quisiera, tal vez, eh, como, eh, enfatizar, eh, cómo este carisma del cual hemos hablado se concretiza aquí en la parroquia, ¿verdad? Súper bien. Eh, decíamos que somos comunidades orantes al servicio del reino, entonces, eh, nosotros como, como frayes, a, a quienes se nos ha encargado, eh, pues esta misión aquí en la, en la vida parroquial, eh, intentamos, pues que ese, plasmar este carisma en la relación con nosotros, ¿no? De tal manera que nuestra, por ejemplo, nuestra manera de, en nuestra predicación esté siempre presente la vida interior, la, la, la invitación a la vida de oración, pero también en la manera en que nos relacionamos con todos, ¿verdad? Buscando una cercanía, buscando la amistad con los demás, que en las distintas comunidades de la parroquia esté presente esa, esa manera fraterna de relacionarnos, esa, esa, esa relación familiar de la cual hablábamos, y también, eh, que seamos promotores de la vida espiritual, ¿está, sí? Eh, por ejemplo, en nuestra parroquia, eh, la escuela teresiana de promoción espiritual, como una misión específica, eh, o una obra concreta a través de la cual se realiza esta promoción, espiritual, o las hermanas de espiritualidad que venimos, eh, desarrollando a lo largo de, de estos años, pero también en todo lo que hacemos en, en la, en la pastoral social, ¿verdad? La dignidad de la persona, eh, que la persona descubra, eh, cómo su dignidad se, se basa en ese mundo interior habitado por Dios, entonces, eh, ese, es una riqueza, ¿verdad? Cada, cada parroquia, eh, tiene una riqueza particular, eh, así que, eh, yo creo que me gustaría hacer la invitación a los hermanos, eh, eh, que de las distintas comunidades con los cuales hacemos camino aquí en la parroquia, dígase la renovación carismática, encuentros, eh, conyugales, eh, encuentros juveniles, y las otras realidades, eh, si, ayudarnos a, a compartir esta riqueza, ¿verdad? No se trata de anular otros carismas propios de cada uno de los movimientos o, o comunidades, sino de enriquecernos, beber de, de, de esta fuente, eh, para crecer juntos y hacer este camino, eh, eh, crecer en la amistad con Jesús, ¿verdad? Gracias. Gracias, padre. Y nosotros, Fátima, ¿cómo invitamos? A que vengan. También a la parroquia, o a nuestra comunidad. También a la comunidad, tal vez. Tal vez haya alguien ahí que se ha sentido identificado con este carisma. Sí, nosotros, eh, yo pienso que también nuestro, verdad, nosotros pertenecemos a la parroquia como, como parte de ella, ¿verdad? Que, que le ayudamos, servimos y tratamos de hacer esto, por ejemplo, de santos por todos lados, que es una, eh, algo que ha surgido en nuestra comunidad como misión para, verdad, para enriquecer, eh, para compartir toda la riqueza de los, de nuestros santos carmelitas con las personas. Pero también tenemos una gran oportunidad en, en, en los, en nuestros lugares habituales, ¿verdad? Donde siempre estamos, principalmente en nuestra familia, ¿verdad? En, en los lugares de trabajo. También siempre podemos llevar, como decía José, una, esta, esta diferente forma de tratar a los demás, ¿verdad? Sabiendo que nosotros somos amigas del, del gran amigo, entonces, que invitar a los demás a esta relación de amistad, como, como decían los primeros carmelitas, ¿verdad? Ese vivir en obsequio a Jesucristo. Podemos interpretarlo también como ser nosotros mismos, un obsequio que, que Jesús le manda a los demás, y eso es un reto, y eso es un reto enorme, pienso yo, ¿verdad? En sentirse que, que Dios te ha mandado como un obsequio a las demás personas, te cambia la perspectiva, saber la dignidad de todo, ¿verdad? De la persona que barre las aceras hasta, hasta los jefes, hasta quien sea, con quien sea que trate, con, eh, verle, primero saber que, que están habitados por Jesús, ya, ya con eso tenemos una perspectiva diferente de las personas, ¿verdad? En él está Jesús, puedo servirle a Jesús en esa otra persona, y, y también invitarlo, que vea que en nosotros hay algo un poco más, que, que en los demás, que sería este carisma que nos ha dado Santa Teresa, de, de vivir en relación con Dios, que tendría que salirnos, y, y que la gente notarlo, ese sería nuestra, nuestro ideal, ¿verdad? Que los demás al vernos, sientan un, un trato diferente, que no solo sea en ese, sino que podamos ir abriendo camino, y, y proviendo, provocar en la gente, esos deseos de vivir interiormente, de buscar a Dios, de acercarse a él, ¿verdad? En, en todas partes, en todas partes donde estamos, tenemos, nosotros no somos de vida contemplativa, ni apostólica, yo siento que estamos, hiper sumergidos en el mundo, ¿verdad? En el día a día, en el, en todas partes que andamos, podemos llevar este carisma, con mucha más razón, y pienso, somos cuarenta mil, bueno, no sé cuál es la nueva estadística, pero, el último dato que teníamos, éramos cuarenta mil seglares en el mundo, ¿verdad? Versus doce mil frailes, versus doce mil monjas, perdón, y, y frailes, creo que eran seis mil, José, no me acuerdo, eh, entonces quiere decir que si somos cuarenta mil, pues, que Dios nos está pidiendo muchísimo, también a nosotros como seglares, que necesita, todavía más, ¿verdad? llegar más allá, a los lugares más escondidos, y que nosotros podamos compartir, esta riqueza interior. Perfecto, tenemos una, tenemos una pregunta, eh, de Sandy, ella dice, bajo el estilo carmelita, ¿cómo ustedes disiernen su vocación para tomar, para tomar ese estado, sea como laicos, asociados a la orden, o bien como frailes, o monjas? No sé quién se anima. Bueno, se trata de una vocación, de un llamado, ¿verdad? Eh, que se experimenta un deseo, eh, de, de vivir este estilo de vida, eh, que se nos propone, ¿verdad? Eh, ya sea dentro de estos, eh, ámbitos, eh, ya sea a la, a la vida religiosa, o a la vida, eh, laical, eh, para ello, eh, pues, hay procesos de discernimiento, ¿verdad? Ya sea al que viene y se acerca a los frailes, ¿verdad? Con inquietudes hacia la vida religiosa, hay un hermano, en este caso es el, el padre Gerardo, que se encuentra en la otra comunidad aquí, en San Salvador, en Vía del Mar, la parroquia San Juan de la Cruz, encargado de acompañar a los hermanos que tienen esta inquietud vocacional hacia la vida religiosa, o lo mismo si se acerca a uno de los monasterios, bueno, aquí el monasterio de las hermanas, decíamos en la colonia San Francisco, habrá una hermana que le acompañará en ese proceso de discernimiento, lo mismo, eh, en el caso de ustedes, ¿verdad? Sí, también nosotros se pueden acercar y también está el formador, que es el que el encargado de darle acompañamiento a las personas, se hace, es un proceso, ¿verdad? Digamos que, en el que se toma tiempo, porque no es, no se puede uno decidir de un día, de la noche a la mañana, sino que se trata de hacer un recorrido, una experiencia, eh, de vida, vengan y lo verán, es la invitación de Jesús, uno entra, uno entra y empieza a experimentar y, y como, como experiencia propia, se va dando cuenta que todo va encajando en la vida, ¿verdad? que todas las cosas que uno llevaba, pues, empiezan a tener resonancia, empiezan a tener sentido ya dentro de la orden, y ahí, ya, ya haciendo el camino, haciendo la experiencia, se va, entonces, escuchando a Dios y, y entendiendo cuál es el llamado que le ha hecho, ¿verdad? Hay muchos que han venido aquí a la orden, a los, entran como seglares, luego, se han ido al monasterio, otros estaban en el monasterio, regresaron a los seglares, o sea que, ahí es de ir experimentando, de hacer, de hacer el camino y descubrir en el que Dios, a donde Dios lo quiere, ¿verdad? Es, vengan y lo verán, el que quiera, está invitado. Súper bien, caballo, muy cierto, muy cierto, Sara Cruz dice, doy gracias a Dios por esta familia del orden del Carmelo Descalzo, en el que nos sentimos amados, y en donde experimentamos esa relación de amistad con Jesucristo, y nuestros hermanos, gracias José, Padre José, Fátima, y Manuel. Bueno, muchas gracias Fátima, muchas gracias, Padre José, por acompañarnos en esta tarde, y, en este momento, pues, le damos entrada al Padre Mario, que es nuestro párroco, y, bueno, muchas gracias, Fátima, y Padre, le escuchamos, somos todos suyos. Muchas gracias, en primer lugar, pues, agradecerles este diálogo que han compartido con nosotros, realmente una riqueza la del Carmelo, bonito ver, pues, esta comunidad, esta fraternidad, este, como ustedes decían, este amor que hay, este Dios, que así que, pues, lo podamos vivir entre nosotros también. Bien, ahora, ustedes hablaban mucho del aspecto del discernimiento, hablaban de cómo Santa Teresa va respondiendo, y San Juan de la Cruz, pues, a las situaciones propias de aquel tiempo, ¿no? lógicamente la iglesia va caminando, y vamos teniendo toda una amplitud de servicios dentro de la iglesia, ustedes conocen bien aquí, ¿no? Este servicio que nosotros prestamos, ¿no? Ahora, pues, a través de las redes sociales, ¿verdad? Como decía el Padre José Fredir, ¿no? Somos influencers, Santa Teresa, ¿verdad? Pues, también nosotros teníamos, ahora me fijaba, por ejemplo, en el chat, por el Facebook, ¿no? Y ahí está mi hermana, que está en Costa Rica, ¿no? Está un amigo, que está en Nicaragua, o sea, que esto no ha sido solamente para acá, para El Salvador, sino que como se publica y eso, entonces, pues, hay otras personas que también se han unido a nosotros, entonces, así que hemos tenido un conversatorio internacional, ¿no? No tanto como la Semana de Espiritualidad, pero sí, ¿verdad? Y entonces, como respuesta a esto, y a todo lo que es el carisma y lo que es, hay que hacer, queremos que hablaba, Memel, te hablaba de el Padre General, a lo que es el aspecto de la dignidad de la persona, ¿no? Y entonces, eso es un elemento muy importante, ¿no? La dignidad de toda la persona, y entonces, hay una gran preocupación dentro de la Iglesia, dentro de, de, el Papa, por todas las situaciones de violencia que hay en el mundo, ¿no? Todas las situaciones de violencia que hay también, podríamos decir, dentro del ambiente de la Iglesia, ¿no? Somos conscientes, no lo podemos quitar de, de la realidad, no, no, no podemos tapar el, el sol con un dedo, ¿no? Todas estas situaciones de violencia y de abusos que hay a los niños, a las niñas, a los adolescentes, y a los adultos, por eso, un trabajo, por el hermano César, un hermano marista que nos ha estado acompañando, para, y hemos hecho un programa, es un, un proyecto como parroquia, porque queremos ser una parroquia segura, ¿no? Queremos ser una parroquia libre de violencia, una parroquia libre de abusos de todo tipo, es cierto que no los hemos tenido, es cierto que no han habido situaciones fuertes dentro de la vida, dentro de la parroquia, dentro de las personas de aquí, de la parroquia, ¿no? Pero esto es como, como somos cristianos, el cristiano siempre vive en, en el, en el discernimiento, ¿no? Y esto es una de las cosas que nos ayuda a buscar a la voluntad de Dios, ¿no? Por eso, no debemos de, de dejar de preguntarnos, ¿qué nos está pidiendo Dios, frente a esta situación de los abusos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y de los adultos vulnerables, ¿no? Tanto en la iglesia, como en los diferentes ambientes de la sociedad. Es por eso, que, pues, dejándonos llevar por la gracia, del Espíritu Santo, nos vemos impulsados, a dar una respuesta, ¿no? Y para eso, hay todo un, un documento, que, terminada esta sesión, pues, ya vamos a compartir, ¿no? Por las, por las redes sociales, especialmente por el, por el, el WhatsApp, ¿no? Porque, porque no podemos, publicar el Facebook, un documento en PDF, pues, se va a ver cómo, cómo se puede estar, y que después se vaya a la roquia segura, ¿no? Como hemos estado hablando de los santos del Carmelo, también ellos nos ayudan a ser conscientes de la inmensa dignidad de la persona humana, un conocimiento que sufre, que surge desde adentro, en el misterio del hombre a la luz de la fe. Santa Teresa de Jesús habla de la hermosura, y de la gran capacidad de cada persona habitada por Dios, ¿no? Lo mismo San Juan de la Cruz describe un ser humano creado por amor y para el amor, por tanto, en sí es una hermosísima y acabada imagen de Dios. Esta experiencia nos lleva a comprometernos en un respeto profundo de cada ser humano, y a velar por sus derechos, porque el prójimo tiene la misma dignidad que yo. al ser una criatura amada por Dios. Cuando vivimos promoviendo esta dignidad, es porque no entendemos la gran dignidad de nuestra alma. Y ello puede llevarnos a tener comportamientos que nos hacen peores que bestias, ¿no? Decías que nos llevan a Dios, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Respondiendo a la invitación que nos ha hecho el Papa y la Comisión Pontificia para la protección de los menores, que ha mostrado esta preocupación, es por esto que nosotros queremos responder, ¿no? Responder como parroquia a eso, pues queremos que este documento, ¿no? Que nosotros les compartimos a ustedes, que ustedes lo divulguen. Lo más importante, que lo lean, ¿no? Que lo mediten, ¿no? Y que saber que es una responsabilidad de todos, ¿no? Y que es importante porque todos somos personas vulnerables, ¿no? No es solamente los niños, las niñas, los adolescentes, también los jóvenes y también los adultos, ¿verdad? Porque, ¿no? En un determinado momento, hoy, una persona puede estar muy bien, pero ante una situación difícil, ante una situación de conflicto, ¿no? Interno, personal, familiar, por cuestiones de salud, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de desempleo, pues se puede convertir en una persona vulnerable, ¿no? Y entonces a esa persona también nosotros la tenemos que cuidar, la tenemos que respetar, la tenemos que amar, ¿no? Entonces creo que en este sentido es importante y por eso queríamos aprovechar esta oportunidad, ¿no? En que se nos ha hablado del carisma de la orden, de lo que es la orden para hacer, digamos, el lanzamiento de este programa, ¿no? El Carmen Parroquia Segura, ¿no? Una parroquia libre de abusos, una parroquia que quiere responder a estas situaciones en consonancia con la realidad del mundo y con la realidad de lo que el Papa Francisco nos está pidiendo en este momento, ¿no? Entonces por eso la invitación a todos a acogerlo, a leerlo, a divulgarlo y a comprometernos, ¿no? Sabiendo que esta es nuestra casa, que este es nuestro hogar, que somos todos una gran familia, ¿no? Una gran comunidad, ¿no? No somos solamente gente que venimos aquí, que nos encontramos y que, no, sino lo más importante, lo más bonito, es que somos una familia, ¿no? Y por eso, pues, tener esta disponibilidad. Hay cuatro personas que van a formar parte de un equipo en el que después, ¿no? Cuando haya una queja, una sugerencia, ¿no? Una observación que se pueda hacer, pues ahí en el documento está el correo, ¿no? El Carmen Parroquia Segura, arroba Gmail, ahí van a poder escribir, ¿no? Después esto lo vamos a divulgar lógicamente más, ¿verdad? Entonces, así. Entonces, hay un representante de la renovación carismática, que es Wilbert Flores. Hay un representante, o un matrimonio representante de la renovación carismática, perdón, de los encuentros conyugales, ¿no? Que son Ricardo, ¿no? Y su esposa María Violeta, ¿no? Y está también Judith, una catequista, ¿no? Son los cuatro representantes de una pequeña comisión que se hace, que ellos van a ser los encargados de recibir toda esta información. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no un representante de todos los grupos? Pues porque se quiere que sea un grupo pequeño, porque son situaciones especiales, y porque ellos son los que están trabajando de una u otra manera más cerca de los niños, ¿verdad? Porque el movimiento de encuentros conyugales tiene el Infanto Juvenil, ¿verdad? Porque la renovación carismática tiene el Ministerio de Niños, ¿no? Y porque los catequistas también, pues, trabajan con los niños, ¿verdad? Que son la preocupación principal, ¿no? Es por esa razón, ¿verdad? Que son los representantes de esos. Pero, digamos, el trabajo previo que se ha hecho, ¿verdad? Han estado, hemos hecho una invitación general, ¿verdad? A todos en el Consejo Parroquial, ¿no? Y, pues, han habido personas que han respondido de los diferentes grupos de la parroquia, se ha estado trabajando con ellos, y, pues, ahora se ha reducido, digamos, a este grupo, pero ha sido un trabajo muy bonito, un trabajo en conjunto. Una cosa que es importante, que somos la primera parroquia en El Salvador con este programa, ¿verdad? Que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues, somos pioneros, ¿no? El hermano César, que es el que ha estado trabajando con nosotros, pues, nos ha compartido, ¿verdad? Que él está trabajando mucho en esta línea, él ha trabajado mucho en este campo, en América Latina, con los maristas, ¿verdad? Y nos decía, bueno, ya hay una parroquia que al darse cuenta que estamos en este trabajo, pues, también quiere empezar un trabajo similar en el mes de enero, ¿no? Perfecto. Entonces, seguramente esto se vaya haciendo en muchas otras parroquias. Así que, pues, esta era mi participación, ¿no? Esto era, pues, mi invitación de una manera muy, muy especial y creo que, que sí, como decían anteriormente, pues, creo que va muy en consonancia con todo lo que hemos podido compartir de lo que es el carmelo. Es parte de nuestro, de nuestro carisma, ¿verdad? El, el cuidar, el proteger, el pelar por la persona, por la dignidad de toda persona. Así que gracias por esta oportunidad. También a ustedes que han preparado. Gracias, padre. Gracias por, por habernos acompañado también y qué bueno escuchar de, de el Carmen Parroquia Segura. Y ahí estaremos leyendo y divulgando este, este documento. Muchísimas gracias, padre. Y, y para terminar este diálogo y para terminar, pues, esta participación y invitamos a Guillermo Hernández que nos estará compartiendo una, un canto. Y, pues, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber participado. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Y, primero, adiós, nos volvamos a ver nuevamente en un próximo diálogo con Carmelitas. Eh, Guillermo, si estás por ahí, puedes encender tu cámara y comenzamos. Guillermo, nos escuchas. Esperamos un segundo para ver si Guillermo, pues, nos acompaña. No sé si ahí también podrían encender la cámara y el micrófono. Guillermo, nos escuchas. Bueno, parece que tiene problemas. Parece que, eh, no logra conectarse. Eh, bueno. Gracias nuevamente por, por estar ahí. Gracias por haberse conectado, por acompañarnos, eh, en esta hora con nuestro diálogo. Eh, es, hablando sobre las comunidades orantes al servicio del reino. Y, en próxima ocasión, pues, les estaremos aquí compartiendo. Y sí, tenemos a Guillermo. Y, eh, nos escuchas. Perdón, esto, esto estaba presentando problemas. Gracias. No te preocupes. Chivo, feliz tarde, Guillermo. Quedamos contigo. Bueno. Gracias. Feliz tarde. El siguiente canto, eh, a todas las personas que nos acompañan, es parte del sentir de Teresa. Y que creo que todos los Carmelitas, eh, bueno, y todos los cristianos, y todas las personas que nos decimos seguidoras de Jesucristo, pues, hemos en algún momento dicho, ¿verdad? Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. Y este canto, que es una poesía de Santa Teresa, tu lado vuestra soy, para vos nací, expresa el sentimiento que la Santa Madre, después de esa experiencia de amor y de amistad con Jesucristo, pues, brota de su corazón decirle, vuestra soy, tuya soy, para ti nací, ¿qué quieres de mí? Entonces, eh, les dejo con esta canción, que es letra de un poema de Santa Teresa de Jesús, vuestra soy, y musicalizada por los frailes Carmelitas de México. Soberana, majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios, alteza, un ser bondad, la gran vileza mirad, que ellos cantan amor así, que mandáis hacer de mí. Tú, yo soy, para ti nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Porque para ti nací, para ti nací. Tú, yo soy, para ti nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Porque para ti nací, para ti nací. Es aquí mi corazón, no le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, mis esposo y redención. Nuestra mi oferta, ¿no le pongo en vuestra piel? Mi corazón, mi vida y alma, Yo soy, para ti nací, para ti nací, porque para ti nací, para ti nací, Tú yo soy, para ti nací ¿Qué mandaste hacer de mí? Porque es para ti nací Para ti nací Muchísimas gracias Guía por haber compartido con nosotros Y pues nuevamente, feliz tarde Gracias por haber estado con nosotros en este diálogo Y nos vemos en un próximo evento ¡Feliz tarde! 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 ¡Feliz tarde!